gente en este vídeo vamos a hablar de los problemas que tiene el barcelona con varios jugadores de la plantilla respecto a la operación salida y vamos a hablar también de lo último de leo messi vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar de la operación salida y los problemas que tiene el barça al respecto tras varias semanas de incertidumbre por la continuidad de ron a cooman el fútbol club barcelona confirmó hace varias semanas que el holandés seguirá en el banquillo la próxima temporada con este anuncio los culés ya pueden planificar a fondo el curso que viene sobre todo en materia de bajas la operación salida ya se ha puesto en marcha pero sólo hay dos jugadores que tienen pie y medio fuera del barça son jan clorto divo y conrad de la fuente al margen de estos dos casos todos los demás futbolistas con los que se cuenta siguen muy lejos de marcharse del barça samuel om titi fili coutinho miralen pianich junior firpo martin bradwick y sergi roberto deberían salir pero por el momento no hay nada avanzado con ninguno de ellos no obstante cada caso es distinto y conviene hablar de ellos de forma individual por la parte de pianich en la serie a y en la premier league hay interés en él pero aún no hay ninguna oferta en concreto parece que él está dispuesto a marcharse ya que quiere jugar y kuman no confía en él pero costó 60 millones de euros y ahora cuesta la mitad podría acabar cedido en algún club de nivel para no convertirse en una operación ruinosa para el club luego tenemos a martin bradwick con la llegada de memphis de payo kunagüero el danés se ha quedado sin sitio en la delantera el barça se quiere deshacer de él sí o sí pero el atacante está con ganas de quedarse en ningún club en el que pueda jugar ganará los cuatro millones de euros que cobran el camp nou y eso hace que vaya a ser muy difícil convencerle para salir luego está el caso de philip coutinho el brasileño es oficialmente una ruina para el barça que no tiene ofertas por él y que no cree que vaya a recibir ninguna interesante además de media punta se quiere quedar y cumplir su contrato ya que sabe que nadie le pagará los 12 millones que cobra aquí podría marcharse cedido pero por ahora tampoco hay intereses en llevárselo a préstamo el caso de sergio roberto es diferente termina contrato en 2022 y por ahora no hay acuerdo para que renueve el barça está por la labor de hacer caja con él para no perderle gratis dentro de un año pero por ahora no hay propuestas en firme se habla de un posible truque con el manchester city pero no se ha confirmado nada y habrá que esperar para ver si termina siendo verdad luego está el caso de samuel en tití el francés tiene contrato hasta 2023 y no cuenta ni para cummán ni para el club su sueldo es una losa tremenda para el barça que se quiere deshacer de él sea como sea pero que no sabe cómo hacerlo el central no quiere marcharse porque sabe que nadie le pagará ese dinero y es casi imposible que haya ofertas serias por él después de las últimas temporadas está el caso también para finalizar de junior firpo el lateral zurdo no ha rendido como se esperaba de él y está en la puerta de salida el problema es que costó 18 millones de euros más 12 por variables y no se quiere perder dinero con él el milán le tiene en su agenda pero no cumple con las exigencias del barça que quiere traspasarle y no cederle en las próximas semanas podría haber alguna novedad sobre su posible marcha pero ahora mismo está así la situación en operación salida del fútbol club barcelona vamos a hablar ahora chicos de leo messi con dos noticias la primera lo que supone para el barça la renovación del argentino el contrato de leo messi se acabará en los próximos días y el barcelona sigue apretando y esperando el definitivo acuerdo con el astro argentino todavía hay puntos que poner en común pero en el club hay optimismo con que todo se resuelva durante la copa américa y el acto que merece messi puede hacerse después esos son los tiempos que desea un joan la puerta que poco a poco conoce a fondo la situación que hay en la entidad gracias a la auditoría que pidió nada más entrar al cargo el abogado dejó claro que se ha encontrado con unos números y un club peor de lo que esperaba su equipo de trabajo se ha centrado en una criba y una reducción de la masa salarial para apaciguar el endeudamiento esta necesidad era algo que ya se conocía si bien será todavía más importante de llevar a cabo después de la renovación de leo messi la puerta ya aseguró que le hicieron una oferta a la baja y con un menor salario que lo que el argentino se merece pero aún y así el barcelona tendrá que liberar la friolera de 200 millones de euros de forma obligatoria según informó racuno mantener a leo messi tiene sus costes aunque el astro haya entendido las complicaciones económicas a día de hoy la masa salarial ocupa el 110% respecto a los ingresos mientras que el fair play financiero tiene su tope en el 70% el plan de actuación del club azulgrana es el de vender a jugadores con un salario alto así que las bajas serán varias en el equipo de ronacumán así como replantear el sueldo de los jugadores del primer equipo y reducir los cuerpos técnicos de las categorías inferiores tebas también apuntó al problema del barcelona del que dijo que la mitad de las pérdidas y la cantidad asciende a 733 millones de euros y son culés el barça renovará a messi con la obligación de ajustarse extremadamente cinturón vamos a hablar ahora chicos del papel de leo messi con argentina en la copa américa leandro paredes jugador de la selección argentina habló con el diario le de la influencia que tiene leo messi en la selección el mediocentro del parís saint germain y del albiceleste dejó claro que no siempre lo mejor para el equipo es buscar al rosarino dijo lo siguiente cuando nos tocó jugar varios partidos con rodri de paul nos pusimos en la cabeza que no era una obligación buscarlo a leo sino encontrarlo cuando él pueda sacar ventaja comentó y agregó lo siguiente creo que si bien su presencia te lleva a querer dársela no siempre es la mejor opción también hay que ser inteligente en ese sentido continuó dejando claro que hay que evitar caer en la tentación de dársela siempre porque es el mejor y agregó lo siguiente hay que tomar decisiones sean buenas o no y uno cree que toma la mejor pero uno debe tratar de sacarse esa responsabilidad de dársela siempre y tratar de encontrarlo cuando él pueda sacar ventaja insistió además se refirió a que es lo que más le sorprende del crack del barcelona en el terreno de juego dijo lo siguiente lo que más sorprende de leo es que a veces sale de lugares en los que nosotros creemos que ya hay que empezar a correr para atrás a veces decís la pierde la pierde y no la perdió es increíble relato el centrocampista del psg que hizo fuerza hace no mucho para que su compatriota acabara en parís en el parque de los príncipes precisamente comparte vestuario con otro de los mejores del mundo con neymar jr paredes habló de lo que significa compartir equipo con él y con leo agregó lo siguiente es difícil antes de llegar te pones a pensar cómo serán de qué forma te recibirán o cómo te tratarán tuve la suerte de que los dos me han tratado de la mejor manera me han hecho sentir muy cómodo tengo una muy buena relación con los dos disfruto mucho el poder jugar compartir el vestuario y cosas con ello destacó paredes que por otro lado en referencia sólo a la estrella de brasil reconoció que le alucina la forma que tiene de jugar y cómo logra divertirse en todo momento dijo lo siguiente disfruto de cómo juega de cómo vive el fútbol parece que juega todos los días con los amigos es increíble con la responsabilidad que es ser el jugar en un club tan grande y ser quien es que se divierta como lo hace es algo que admiro muchísimo por último comparó a kilian mbappé también compañero suyo en el psg con neymar y messi dejando claro que el francés le recuerda más a cristiano ronaldo que a ellos finalizó diciendo lo siguiente como jugador creo que va más por el lado de cristiano más atleta es increíble físicamente creo que ney y leo tienen un talento diferente a cristiano y a kilian pero ellos físicamente son increíbles y a eso hay que sumarle la calidad que tienen así lo matizó por tanto un paredes que no cree que sea la mejor opción dársela siempre a leo messi vamos a seguir hablando de leo messi y el troleo de mika richards por el cumpleaños del argentino mika richards ex jugador inglés aprovechó la coincidencia de su cumpleaños con el de leo messi para publicar un tuit sarcástico en su perfil de la red social el inglés también nacido el 24 de junio agradeció las felicitaciones y destacó que sólo los mejores cumplen años un 24 de junio bromeó con el palmarés conjunto que compondrían él y messi al que el británico sólo aportaría dos títulos dijo lo siguiente gracias por todas las felicitaciones sólo los mejores cumplen años el 24 de junio 10 ligas 7 copas del rey 7 supercopas 6 balones de oro 4 champions league 3 supercopas de europa 3 mundiales de clubes una premier league y una f a cup entre el palmarés de los dos así bromeó richards en twitter y es que aquí podéis ver el troleo de mika richards en twitter nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima y aquí más